qué tal muchachos y vamos a hablar sobre la gtx 1660 super en 2021 si vale la pena o no la gtx 1660 super lanzada a finales de 2019 esta gráfica se consideraba de gama media era de entrada a la gama media ya que después de esta solo seguía la versión ti después de esa la rtx 2060 que entre la tila super pues hay poca diferencia pero el precio si se notaba de preciera muy muy notorio en fin las características de esa gráfica son las siguientes núcleo escuda de nvidia tiene 1408 la velocidad de memoria de 14 gbis tiene 6 gbis de memoria que de r6 su ancho interfaz de memoria de 192 bits esta gráfica cuenta con george spinning nvidia ansel nvidia highlines o como se diga es compatible con gsing tiene apic directo se api vulcan y open gl 4.6 tiene display x 1.4 y hdmi 2.0 tiene nvidia gpu voz también soporta realidad virtual y tiene el encode de nvidia que esto sirve tanto para editar vídeos que pues el activa es el código en el editor de vídeos está ayudará un poco mejor a realizar las partes que requieran más de gráfica y también sirve para lo que sería ser strings strings este código pues no te quita muchos fps soportas a cuatro monitores la energía de la gráfica cuando te consume la gráfica de gráfica consume 125 watts energía recomendada para tu fuente es de 450 watts el conector de alimentación son de 8 pines entonces unas especificaciones las principales se pueden decir para despeñarnos muchos la velocidad megahertz pues varía depende del modelo pero básicas de 1530 y la modificada es de 1785 en el mío si no me equivoco este 1850 un pequeño o se demás pero cometido se varía depende del ensamblador bueno como hacemos como más importante con los fps y testeos en los juegos de hablar de que yo testeo muchos juegos así que aproximadamente ahorita con la gente que dice 60 super tengo 40 juegos testeados no hablaré de todos pero hablaré de los principales comenzando por unos que recién acaba de salir el 7 de mayo que es por el 7 nivel village tengo un testeo de este 1800 p también hice un resumen para los que quieren saber un resumen del juego completo en fin este juego en gráficos muy altos probando la demo casi todo a tope probando la demo 1080p en la zona del pueblo con casi todo a tope no todo pero si la mire cosa a tope teníamos un promedio de 86 fps a 90 variaba no variaba pero nunca bajamos de los 60 fps bajaba hasta 70 y las primeras que abriten de tirones pero es una vez que volvió a abrirlo la demo esos tirones se calmaron un poco en la zona del castillo en la zona del castigo pues tenemos mucho más fps y lo tiene limitado 120 y por ronda ante los 190 fps depende de donde estés de gasto estar más cerrado pues hay menos carga gráfica pero bajamos lo máximo que bajamos fue a 85 fps aproximadamente ojo que al momento que la vampireza te aparece pues hay que importar un poco de carga por los efectos que tienen los murciélagos pequeños pero esto se va a eliminar a la hora de que tú juegues el juego normal y que te vas a comprar ya que esta es una demo en la segunda vez que abrí como lo repito los tirones desaparecieron seguimos con otro juego que fue lanzado el año pasado a finales de diciembre uno de los juegos más esperados que terminó siendo una discepción por su mala optimización y sus buscí ver pues en ciber bus con gráficos ultras tenemos en 1080p tenemos un promedio de 35 a 45 fps aproximadamente y en gráficos altos de 40 a 50 a 55 en gráficos medios de 55 a 65 en gráficos bajos tenemos más de 60 hacia arriba tiene su profesor mejor puede aprovechar un poco ya que también gráficos bajos hace un pequeño cuello botella cosa que me sobra el 10 por ciento de la gráfica el juego poseemos que es un poco pesado pero no tan pesado como el siguiente el siguiente juego que vamos a ver es de medio un juego que es de terror es en tercera persona una cámara un poco a la antigua pero este juego está muy mal optimizado la verdad a menos que la pantalla se divide en dos por los fps desciende mucho a pesar de 1080p y todo bajo los fps pueden bajar hasta 20 fps 25 fps 30 fps en con cámara de una sola pantalla que es cuando no está normal sin dividirse la pantalla entre los dos mundos pues hay muchos más fps pero como repito al dividirse esto baja muchísimo es jugable pues si se puede bajar a 720p puedes aumentar dos fps es más o menos pasando a los 30 fps se podría decir este de momento ahora es el peor juego mal optimizado y pues pasemos a otro juego no igual dos niños que lo probé en gráficos ultra y pues si va un promedio de 35 fps es por ahí 30 fps es 35 creo que a veces creo que muy poca vez se bajaba de los 30 hasta 29 por ahí en gráficos todo a tope se fue un poco pesado la verdad también podemos llegar a 40 fps también dependiendo de la zona en gráficos muy altos tenemos un promedio de fps es de mínimo 38 y llegamos hasta los 48 fps esto va a variar ya que de manejar a tope en velocidad con el carro siempre se puede bajar hasta 38 huella es más jugable que estar en ultra ahora gráficos ahora en gráficos altos tenemos 57 fps y que baja estas 49 fps aproximadamente acá pues ya es mucho más jugable en gráficos altos la gráfica se sigue utilizando a tope con racing 5 2600 en gráficos medios pues tampoco es que haya sido muchos veces pero ya nos apegamos más a los 60 fps bajamos mínimo como 50 y paramos mayormente a 60 fps en gráficos bajos pues no te conviene ponerlo porque en mi caso impresora no se acuerde la gráfica se bajaba al 60 por ciento y pues no se utilizaba todo en fin pasemos a otro juego hacemos un juego que fue muy jugado en el 2021 si no me equivoco que fue rush pero en una configuración combinada se puede decir que está más en gráficos altos tenemos unos veces muy bien la verdad llegando a 100 llegando a 100 fps y bajando a 70 fps esto va a ir mucho depende de la zona ya que pues por donde yo andaba sólo que nada por pasto y eso de ahí nunca sube por una zona que hay mucha carga pero igual se pueden mudar los gráficos un poco esto fue testeado a 1080p a pesar de la diferencia de warzone y de forma yo creo que está muy bien optimizado en gráficos bajos podemos sacar más de 120 fps llegando casi hasta 200 en gráficos medios seguimos siendo muy bien estando arriba de los 120 fps aún y en gráficos altos todos seguimos pasando los 100 fps llegando depende de la zona 150 fps varía mucho la verdad por momentos hay bajadas de fps como hasta 60 70 pero es cuando hay mucha carga de efectos el juego súper jugable en cualquiera de las tres configuraciones nunca bajaban de los 60 pasemos a otro juego a minecraft de steam minecraft y pues sabemos que micro es un juego muy bien pero éste le metí un pack de texturas y shader imaginemos los continuos ultra en un ejemplo con unos packs de texturas y este juego iba arriba de los 100 fps se llama bonito la verdad lo probé con muchos packs de texturas pero era muy aceptable su rendimiento excepto cuando emitió un pack de texturas que era de 512 x 512 que era muy pesado pero de 256 aguantaba independe también que pack de texturas sea en fin puedes probar un montón de configuraciones y un montón de texturas tanto como shaders en minecraft no creo que bajas de los 100 fps al menos de que el juego al menos de que el pacte muy mal optimizado o sea muy pesado un juego competitivo como contra strike global offensive en todo a tope pasábamos de los 100 fps llegando hasta 200 por momentos dependiendo también de la zona pero éste era muy inestable en contra el extrae con los gráficos a tope pasamos los 100 fps pudiendo llegar también 200 pero también bajábamos pero ya era cuestión de impresor que pues el mononúcleo no es tan potente pero igual hemos teníamos una buena tasa de fps en 1080p en gráficos bajos pues ya es más estable los fps manteniéndose más entre rango de 100 a 200 fps hasta más de 200 fps dependiendo de la zona los fps varían mucho así que no podría decirle cuánto más o menos es un promedio pero pasamos de 240 hacia arriba en gta con gráficos todo tope el máximo hasta esa configuración que te quita un montón de fps vamos entre 55 a 60 fps y creo que bajamos con un mínimo de 45 fps quizás no sea dos configuraciones que quitan muchos fps el juego supera los 60 fps llegando hasta 80 y variando lo malo es que la gráfica me hace un cuyo un poco de goya botella utilizando sólo el 66% de su poder en 1080p en gráficos bajos tenemos 100 fps por la zona en la playa bajamos hasta 80 fps por la zona de la ciudad y por momentos sin fps dependiendo a dónde miremos pasamos a un juego competitivo a forne temporada 6 desde tengo un testeo actual de hecho siempre lo hago testeo toda la temporada 1080p en gráficos bajos con directo no sé si no me equivoco estaba el juego supera los 100 fps llegan hasta 144 y siendo muy jugable verdad eso es como normal en gráficos medios superamos los 120 fps en gráficos altos llegamos a una próxima de 90 fps puede bajar un poco depende la zona cuenta carga de construcción hay en gráficos épicos variamos entre los 80 fps 90 fps y si hay mucha carga puede bajar hasta casi 70 60 fps en modo rendimiento con mallas bajas dependiendo de la zona podemos llegar hasta 260 fps y con las mallas en alta igual depende la zona podemos llegar a 220 240 hasta dependiendo podemos llegar a 300 fps y si estamos en una casa ha metido pero mayormente se mantiene arriba de los 140 fps con mallas y bajo además en directo mayormente se me mantiene a 160 fps a menos yo lo limita a esa cantidad con mallas en bajo la gráfica les sobra así que estuviese un profesor más potente quizás se querríamos más fps en guard son un juego que está la verdad muy mal optimizado en gráficos trabajos superamos los 60 fps podemos llegar hasta 100 dependiendo las zonas pero bajamos mayormente entre 88 y 90 fps 95 fps dependiendo de dónde estemos mirando por momentos sobre un poco de carga gráfica a veces el 10 por ciento y por ahí no podríamos tener un poco más de fps he visto así es que tenemos un basado un poco más potente mono núcleo es en gráficos bajos mayormente gráficos bajos nunca baja de los 80 en gráficos otra pues vamos arriba de los 60 también depende mucho la zona pero no está pegado más a los 70 80 fps en fin creo que eso serían todos los estudios hay muchos más pero no pagar de todos en todo caso quiere ver algún juego pues busca en ministra de reproducción de la gráfica pero en fin vale la pena o no la gtx 1660 super en 2021 pues yo creo que si te jugar todo tipo de juegos de saber bus que estaba súper pesado te lo dejo cual en gráficos otras quizás no 60 pero a 30 más de arriba de 30 ojos que ahorita la gráfica sabemos que no están el precio que estaban antes pero si consigues está un precio no tan caro pues te lo recomendaría la verdad fuera de eso cuenta con un códec que es para transmitir que no te quita muchos fps es una gráfica que no consume tanto consume 125 watts no te recomendaría la gráfica si es que tienes el dinero aprovéchalo y si te vas a comprar competirlo ya porque los precios van a seguir subiendo esto tiene para rato en fin ya no te convenció lo que ha dicho pues te puedes ir a ver muchísimo más testigos que tengo mi canal que estás encuentras el juego que quieres jugar también siguen mi canal de resúmenes está en la descripción espero que les guste recuerde dejar que hay este